y vamos a abordar otro tema que también ha sido noticia durante los últimos días y que lo hemos abordado aquí en este y otros espacios y que está relacionado con la captación ilegal de dinero en primer lugar una noticia que saltó a todos los medios de comunicación y que fue ampliamente comentada y que está relacionada con la aparición del ya desaparecido julio césar o miguel ángel perdón nazareno quien fungía como el principal involucrado en esta red de captación de recursos big money en las instalaciones del ministerio de salud si bien es cierto se ha insistido desde esa cartera ha estado en quena de estacionamientos no quita la enorme preocupación que ha generado el hecho de que este personaje haya ingresado hasta esa zona y por supuesto los nexos los lazos que haya tenido con miembros activos de la institución armada ahora en las últimas horas también ha sido noticia el hecho de que aparentemente se presume que miembros de la policía nacional también pudieran estar involucrados en redes ilegales de captación de dinero vamos a analizar este tema con el doctor ocho y especializado en temas económicos vamos a hacerle una mirada económica a este tema y sobre todo también como como lo mira desde la academia nuestro siguiente invitado docente académico profesor del instituto de altos estudios nacionales y bueno una primera lectura que me gustaría doctor es en qué medida la evolución de los acontecimientos especialmente en esta última semana le llamó la atención en primer lugar la presencia del señor miguel ángel nazareno en las instalaciones del ministerio de defensa nacional posteriormente lo que fue una noticia que conmocionó al país la aparición del cuerpo de este personaje horas después curiosamente de que se conoció que había estado en el ministerio de defensa y hoy en día la posibilidad de que también miembros de la policía nacional estén involucrados no solamente en esa red sino en otras de captación de dinero una noticia muy complicada doctor buenos días bienvenido buenos días nuestros gracias por la invitación si eres implica que está de alguna manera involucrado las fuerzas armadas y sabemos también ayer de la noticia de renacer están implicados don marquita y don viejito también son policías de servicio activo y es parte de las captadoras de dinero y tener de alguna manera la ayuda la complicidad de las fuerzas armadas o fuerzas del orden porque de alguna manera creen que dan confianza a la gente pero hay que entender que a largo plazo todas estas captadoras de dinero fenecen porque si dejan de recibir nuevos socios o inversores no hay dinero no hay flujo para pagarlos a los antiguos y eso no cae la otra manera que cae esta y ya lo hemos visto antes es por ejemplo en el caso de notario cabrera el asesinato de la UNASA y de ahí no hay nadie como cabecilla para dar confianza y decir que te vamos a devolver dinero esa si hablamos ya más de lo macroeconómico bueno lo macroeconómico no afecta realmente no estamos hablando de inflación o desempleo pero es parte de esto de que la gente se siente desesperada por encontrar alternativas fáciles de ganar dinero y por eso es que recurren a estas captadoras de dinero que dan intereses realmente imposibles de sostener y la gente hace lo imposible también por pedir prestado de familiares o de quien sea para entregarle ese dinero a estas captadoras claro si se volvía un problema social doctor le sorprendió el hecho de que esta captadora de dinero conocida como big money haya reunido de forma ilícita por lo menos 10 millones de dólares la cifra es enorme si es para captadoras en general si hablamos ya de esquemas piramidales hablaríamos de miles de millones no ver animado es uno de los más famosos pero él lo hizo ya con instrumentos financieros más complejos y ya no con el pueblo sino con grandes inversores gente con muy aviderada entonces estos esquemas ya existido siempre en la historia hay esquemas tan simples como si usted capta 100 personas y con fracciones con el dinero de estas personas usted también diversifica esto entonces el promedio la mitad gana la mitad pierde y lo que sucede es que la mitad la mitad que pierde usted no habla con ellos la mitad que gana le dice que invierta más y así nunca termina estos esquemas piramidales claro el cuento siempre ha sido en qué quieren invertir no la mitad que está de moda criptomonedas forex todo lo que es electrónico entonces me dicen que esto como tiene mucha ganancia yo puedo sostener el pago de estos intereses o de su inversión claro cómo funciona un esquema de captación de dinero a través de una pirámide doctor porque es importante también las personas que lo estén escuchando a usted en este momento en santo domingo en esmeraldas acá en la ciudad de quito por ejemplo en la provincia de manaví etcétera etcétera seguramente como usted decía frente a la falta de fuentes de empleo ven en estos negocios la posibilidad de generar un ingreso muchas veces vendiendo propiedades vendiendo un vehículo tal vez sacando los ahorros de toda una vida doctor pero hay que decirlo esto en cualquier momento puede venirse abajo usted ya lo mencionaba hace un instante sí o sea dejamos a nivel bancario el banco legalmente los bancos comerciales pagan 4% por dejar la plata un año y las cooperativas pagan un poquito más 7 o hasta 9% depende del monto y el plazo entonces eso le da una base de qué es lo legal legítimo y garantizado su presidencia de bancos y todas las instituciones del estado que de alguna manera protege sus ahorros y pasando de eso hablamos ya tipo marginal 10 12 15 por ciento ya es y es ganar récord no sea realmente a nivel legal es considerado una muy muy buena rentabilidad y hablar de 90 por ciento y cada semana no no sé ni siquiera al año claro increíble yo lo que estoy hablando de esos intereses de 4 al 7 8 por ciento es anual y aquí estamos hablando semanal imagínese 360 por ciento al mes al año son casi un 4 mil por ciento que negocio en el mundo le ofrece eso eso sería una indicación de que esto no se va a sostener la otra para que sea un esquema piramidal para que existe esa pirámide es que siempre le dicen vaya consígame dos cuatro seis personas y usted gana lo que ellos ponen entonces usted ya sabe que está metido en un esquema piramidal claro que hay esquemas piramidales legítimos claro por ejemplo hace eso pero se puede calcular la rentabilidad en esto el otro es increíblemente imposible de sostener qué negocio en el mundo le va a dar 4 mil por ciento o sea 40 veces de lo que usted pone al año es casi imposible es y no se oye no seguro que es demasiado bueno para hacer ahora un aspecto doctor que me parece importante recalcar aquí es que estos esquemas piramidales se basan fundamentalmente en el ingreso de nuevos socios y digo socios entre comillas y que son los que terminan sosteniendo a los que están más arriba y que generan o ganan más ingresos si el esquema vive de cumplir la palabra en las primeras veces de que si siempre pagado nunca hay problemas y llámale a tu familiar a tu amigo que invierta con nosotros y por quien se está cumpliendo y es verdad al principio siempre cumplen porque va a haber ese flujo o de alguna manera tiene el 90 por ciento lo que sea don a ser un poco alto implica que necesita otro inversor y eso se queda con el 10 por ciento lo normal era que será guardarse dar 10 por ciento al mes claro y de ahí tener el 90 por ciento del dinero para dar a otros 10 por ciento de interés entonces la idea es siempre tener este flujo de nuevos inversores y así nunca se acaba la plata hasta que se den cuenta de que nunca va a haber suficiente dinero para pagar esos intereses que se prometieron y eso es lo que sucedió en el caso de don aza no sabemos qué va a pasar con todas las personas que invirtieron con él porque acuérdense cuál es el en la garantía recibo que le dio más a un papelito que dice mi mono entonces con eso termina claro y cuánto debe preocupar quizá ya no el doctor una inquietud dirigida al docente al académico a una persona que ha estudiado la economía y que a diario se está formando en este tema sino ya a un ciudadano común cuánto debe preocuparnos el doctor y el hecho de que aparezcan imágenes que involucran a miembros de la policía nacional por más de que se diga que se están investigando que se está tratando de buscar a personas miembros de la institución que estén involucrados no solamente en esa captación usted hablaba del grupo renacer sino en la posibilidad de que estén generando este tipo de negocios al interior de una institución como la propia policía nacional pero policía legalmente ya lo tienen ellos tienen su propia cooperativa que también pagan muy buenos intereses legítimos y fuera de eso realmente decimos está jugando al margen de la ley y por qué es porque no sostenible o sea cuando uno capta dinero tiene que tener una razón social y generalmente en el caso de la policía como son muchos miembros más de 50 mil y ellos pueden tener este gran fondo y prestarse entre ellos a intereses más factibles plazos más factibles y entonces fuera de eso realmente y sabemos ya a nivel números que es imposible sostenerlo no no importa si es que la policía no importa si es que son las mafias no la verdad es que en algún momento esto cae y es momentáneo claro y danza siempre es momentáneo basado en este ciclo de que por el momento si tenemos nuevos inversores hay un buen flujo de dinero no sabemos qué hacer con este dinero y entonces lo único que hacemos es pagar con lo que entra al nuevo que va y depende de qué tan grande sea el esquema como digo si tienen más capital es posible hacerlo en otra manera sostenerlo realmente ya invertir y ver en qué se gana pero a la gran escala la crisis 2008 y justamente no es una no fue piramidal en ese caso pero fue con instrumentos financieros que realmente no tenían la garantía para devolver a la gente esa tasa de interés que pagaban que era altísimo y estamos hablando que para la crisis del 2008 el interés era 10 15 17 por ciento ya no no era más de eso y aquí estamos hablando de 90 semanal o sea casi 4 mil por ciento al año una cosa de locos una cosa de locos dialogamos de esta hora con el doctor pochun lee el profesor universitario y estamos abordando el caso de big money y lo que ha sido la participación de miguel ángel nazareno hoy fallecido hasta el momento se desconocen las causas de su muerte en el tema de la captación de dinero de manera ilegal doctor esto es un tema que aparece cíclicamente es decir lo vimos a gran escala hace unos años y usted también se refería a lo que sucedió con el notario cabrera hoy también fallecido pasan unos años como que nos olvidamos y vuelve este tema de big money a pesar de que en el camino con toda seguridad deben haber estado funcionando y operando acá en el ecuador otros modelos de captación de dinero ahora bien si bien es cierto hoy en día aparentemente las autoridades están tomando cartas en el asunto pero nadie nos asegura que el día de mañana vuelva a aparecer otro modelo de captación ilegal como trabajar desde el estado para frenar este tipo de situaciones realmente necesitamos la colaboración de la ciudadanía es difícil realmente de controlar esto puede haber una ley que lo prohíbe que lo sanciona pero al final dinero es dinero y esto siempre es el efectivo donde la trazabilidad es mucho menor la gente entrega en cash esto no es que le entregue un cheque y usted vaya a cobrar entonces es muy difícil de controlar si hablamos de esto ya es más un problema de trabajar en inteligencia que se denuncie también el problema es que nadie denuncia porque se está beneficiando al principio claro la denuncia viene cuando ya es muy tarde cuando ya no me pagan o cuando se muere la cabecilla de esto o si es que desaparece la plataforma porque ya no tuvieron suficientes nuevos inversores entonces es muy tarde para lamentarse cuando ya sucede y eso es lo lamentable de estos esquemas lo que decimos es tal vez a largo plazo es esta parte de la educación financiera que es una ganancia legal legítima que es lo normal y si es que es fuera lo normal porque lo consiguió realmente no es muy frecuente es muy difícil ganar en finanzas a nivel de finanzas ya en Wall Street es casi como un nicho un mundo de la naturaleza de que alguien encuentra un pequeño nicho en la naturaleza extrae y todo el mundo le copia y ahí es cuando se acabó ese esquema y es muy competitivo en ese sentido y sólo esas personas que realmente trabajan con ciertos modelos cuantitativos muy complejos logran ganar más de lo normal y no es normal que vaya a ver en vos las estadísticas siempre muestran el que maneja fondos millonarios nunca siempre es número uno en todos los años claro el resto no me fue bien y esa es la realmente así es como funciona especulación a nivel financiero y a veces se maneja con muchísimo dinero están ganando a veces en cambios de moneda por ejemplo milésimas de centavos con computadoras que hacen intercambios de dinero a la velocidad de la luz entonces en eso usted podría creer que de alguna manera gana porque tiene su lógica pero en esto sabemos que es una estafa es una estafa hay que pensarlo así y hay que tratarnos que al final vas a salir estafado a nuestros oyentes del común es la gran pregunta que se hace y desde cuándo está haciendo esta plataforma si es que es nueva tiene más chance de que no la estafen si es que ya tiene años es probablemente claro doctor muchísimas gracias por sus puntos de vista y su análisis respecto a este tema